Tenemos alrededor de 7.000 libros, así que contamos con mucho material para que los chicos puedan ir, tanto primario como secundario. Tenemos todo lo que es manuales, diccionario, ayudamos a los chicos con el tema de las tareas. Al estar cerca de una de las escuelas, municipal número 3, tenemos mucha concurrencia. Sobre todo los chicos van y comparten y hacen grupo y estudian, y aparte tenemos todo lo que es láminas con el cuerpo humano, de células, de medio ambiente. Entonces los chicos van, los buscan, se los llevan. Es un lugar muy concurrido. Así que se ha establecido una comunicación de vuelta rápidamente. Sí, la verdad que sí, y agradecemos mucho la colaboración de la comunidad, porque también tenemos la suerte que van y donan material. O intercambiamos con las escuelas, así que la verdad que sí, es un lugar muy lindo y tenemos un espacio amplio para que los chicos puedan ir y estar y ver el material y hacer su tarea. Una de las características de esta biblioteca es este material, al que han podido acceder, que tiene que ver con los libros prohibidos durante la dictadura. ¿Cómo fue recepcionado eso por los que habitualmente van a... Exactamente, siempre desde la biblioteca tratamos de tener distintas temáticas para presentar, cada vez que tenemos la oportunidad sobre estas invitaciones. En este caso nos acercamos con una colección sobre libros prohibidos, sobre autores prohibidos también durante lo que fue la última dictadura cívico-militar entre el año 76 y 83. Gracias. 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 Gracias.